Vamos a resolver en este caso el problema 8, donde nos dicen que calcule y simplifique de ser posible estas expresiones que están acá. Comencemos en este caso por la número 1, detalle que tienes no P o Q y P o Q. Ahora, acá, por tener leyes de conmutatividad a nuestro favor, podríamos voltear esta expresión para tener el Q de primero. Luego, al voltear en ese caso la siguiente expresión, también tendríamos el Q de primero. Eso es para poder aplicar luego la ley distributiva con más comodidad, teniendo de esa forma entonces esta expresión equivalente. Ahora, observa que Q está de primera. El operador que está interno en cada paréntesis es un O y el externo es un I. Y, podemos reescribir esa expresión diciendo que al final es lo mismo hacer Q o el I entre no P y P. Porque observa que al aplicar distributiva te quedaría Q o no P y Q o P, que es lo que tienes acá arriba. Ahora, aquí puedes aplicar, si deseas, la conmutatividad diciendo que eso es P y no P. Al final es exactamente lo mismo, solo que el I entre una variable lógica y su negado siempre te da como resultado 0. Cuando uno es verdadero, el otro es falso. Y cuando uno es falso, el otro es verdadero. Por lo tanto, cuando usas el I entre ellas dos, el resultado que vas a tener acá, en este punto, sería entonces falso. Por lo tanto, aquí vamos a quitar toda esta expresión y quedaría Q o F, debido a que es falso en ese pedazo. Ahora, tenemos que buscar cuánto vale, o cuál es la expresión equivalente, mejor dicho, del O entre Q y falso. Q, si quieres verlo por la tabla de la verdad, puede tener dos valores, que es 1 y 0. Mientras que F sería 0 y 0, porque siempre sería falso. Ahora, Q o F, observa que el O, cuando ya al menos tenga un 1, el resultado va a ser 1. Aquí al tener un 1, el resultado es 1. Y en el siguiente, como son ceros, el resultado es 0. Y observa que lo que obtuvimos es la variable lógica inicial. Por lo tanto, el O entre cualquier variable lógica y F es como resultado la variable lógica que tienes. Y aquí tienes, valga la redundancia, la expresión más simplificada de lo que está propuesto en la primera ecuación. Vamos ahora a obtener una expresión equivalente a la segunda. Observa que nos están diciendo que la variable P se le va a hacer un O con el resultado entre el P y la variable Q. Luego se le hace un O, de nuevo, con NO P, O, NO Q. Ahora, por asociatividad, observa que el operador externo que tenemos allí es un O. Quiere decir que podemos hacer primero, escribirlo de otra forma, una expresión equivalente donde a P le hacemos el O primero con esta expresión de acá. Y luego el resultado se lo aplicamos a este de acá. Quedando de esta forma. Ahora, hicimos esto porque observa que tú puedes agrupar estos términos de acá. Al final, los operadores que están a la mano es un O y quiere decir que te puedes olvidar de los paréntesis. Para luego agruparlos a tu conveniencia. Porque observa si haces P, O, NO P y luego el resultado le agregas allí el O con NO Q. Es mucho más cómodo que trabajarlo como lo teníamos hace un momento. Ahora, P, O, NO P, veamos cuánto sería. Recuerda que el O, con tal de tener un 1, te da como resultado 1. Si tienes P que es 1 y 0 y tienes NO P que es 0 y 1, es decir, verdadero, falso y viceversa. Si haces el O, observa que te daría 1 y 1 y el resultado sería TRUE. Por lo tanto, allí la expresión equivalente para el O entre P y NO P, que de hecho está en una de las leyes de lógica, sería que allí te va a dar TRUE, O, NO, Q. Ahora, ese es el resultado de todo el corchete que tienes acá. A eso hay que hacerle el O con P y Q. Ahora, cuando tú hagas el O entre TRUE, que siempre va a ser 1 con cualquier variable, el resultado va a ser 1. Porque recuerda que para el caso de O, no importa que tengas allí, como aquí siempre vas a tener un 1, al aplicarle un O, el resultado por ser 1 siempre te va a dar TRUE. Por lo tanto, el resultado que está, o la expresión equivalente a lo que está dentro de nuestro paréntesis allí en rojo, sería TRUE. Y a eso hay que hacerle el O con P y Q. Ahora bien, volvemos al caso. Aquí tendríamos el TRUE entre el O, mejor dicho, entre TRUE y cualquier expresión. Cuando aplicamos el O en ese caso, recuerda que por ser TRUE siempre igual a 1, ya el resultado automáticamente te va a decir que la expresión equivalente a esto es 1 al final como resultado. Por ejemplo, si tú haces cualquier variable, vamos a suponer que es R, y ella toma dos valores, ¿verdad o falso? Y si lo haces en TRUE, que sería 1 y 1, y tú aplicas el O entre estas dos, observa que el O entre esto es verdad y el O entre esto es cierto. Por lo tanto, al darte como resultado que R, O, TRUE siempre va a ser 1, detalla que lo que obtienes en la columna automáticamente va a ser TRUE. Por ello, aquí a nosotros obtenemos como resultado de expresión equivalente ya totalmente simplificada de la segunda propuesta es igual a TRUE. Ahora vamos a simplificar el tercero. Observa que nos dice P o no Q, que es en este caso el negado de una variable lógica Q, y a eso hay que hacerle el I entre P o R. Aplicando las leyes de distributiva, observa que P se está repitiendo, el operador es el mismo para ambos casos, y afuera tenemos un operador distinto. Por lo tanto, podemos transformarlo como que va a ser P o el I entre no Q y R. Detalla entonces que si P o no Q obtienes esta expresión, P o R obtienes esta expresión, y al final el operador I es el que queda aquí adentro del paréntesis. Acá ya no podemos seguir simplificando, y de esta forma tienes automáticamente el cálculo de una expresión equivalente a la tercera propuesta. Hagamos ahora el número 4. De acá es similar al número 3. Observa que tenemos P y Q, ahora el operador interno es un I, y a esto hay que hacerle el O entre P y no R, en otras palabras R negado. Observa entonces que allí al hacer el O entre estos dos términos, ahí tendríamos la ley distributiva, porque la P se está repitiendo en ambos casos, y sería P y la primera variable que sería Q, O no R. Detalla entonces que si te quieres devolver tienes que obtener esta misma expresión, P y Q, aquí la tienes, y luego P y no R, acá la tienes, y en ambos casos se aplicaría entonces un O. Yo en videos anteriores expliqué cuál es la relación entre este tipo de operadores y las reglas tradicionales de aritmética, para recordar bien la parte distributiva. De esa forma ya tenemos la equivalencia, lo más simplificado posible, de la cuarta propuesta. Vamos a realizar ahora uno que parece súper complicado, que sería el 5. Veamos si es cierto, si todo es como lo pinta. Detalla que tenemos tres términos, este de acá, este y este de acá, y en todos se le aplica un I. Ahora, detalla bien, que si aplicas asociatividad, te puedes quedar con estos dos para luego aplicar ley distributiva. Entonces, de allí, la expresión equivalente que vamos a obtener, es este P intacto con este I, ¿ok? sería P y el resultado que vamos a obtener de devolvernos con la ley distributiva acá, porque P se está repitiendo, Q, aquí tenemos Q negado, los operadores internos son O, y allí tendríamos un I por fuera, por eso puedes hacer esto, si lo quieres ver de forma visual, valga la redundancia. Ahora, allí tendríamos dentro del corchete, que sería P, O, Q, y Q negado, en este caso, no Q. Siempre, haz la prueba, de que si te devuelves, obtienes el resultado anterior, observa que quedaría P o Q, aquí lo tienes, y, luego P, O, no Q, y acá lo tienes. Ahora, aquí tienes el I entre una variable lógica y su negado, una variable lógica con su negado, siempre va a ser falso el I, por lo tanto, allí la expresión equivalente que vamos a tener, es que es el P que tenemos afuera, I, luego el corchete, tendríamos allí el otro P, O, F, que fue el resultado que obtenemos, o que es el resultado, mejor dicho, que obtenemos de esta operación, sería esta F de acá, este O que está aquí, observa que es este, esta P, esta de acá afuera, y, lo que está afuera del corchete, lo tienes acá. Ahora, el O entre cualquier variable lógica, ILA y F, y F en este caso, siempre te va a dar como resultado, la variable lógica que en este caso es P, porque en un O, como falso siempre es cero, cuando le aplicas un O, siempre te va a dar la variable. Ahora bien, la expresión equivalente a esto va a ser el P que está aquí afuera, I, el resultado de lo que está dentro del corchete, que ya sabemos que es P, y el I entre una función, y si I consigo misma, vamos a decirlo así, sería al final la misma función. Por lo tanto, la expresión equivalente a toda esta de acá, es sencillamente P. Culminemos entonces este ejercicio resolviendo o simplificando el número 6. Nos quedaría entonces de esta forma. Es un poco similar al 5, solo que ahora sí tenemos unos corchetes que nos están separando acá ciertos términos. Ahora, vamos a analizar bien qué tenemos dentro de los corchetes. Tendríamos el I entre P y Q, el I entre los negados de ellos, y hay un I por fuera. Al tener el mismo operador, tú te puedes olvidar de los paréntesis. Y acá aplicamos asociatividad. Observa que nos conviene asociar P y no P, y Q y no Q, quedando de esta forma. Ahora, el I entre una variable y su negado, ya sabemos que es falso, que es falso. El I entre una variable y su negado, también sabemos que es falso. Y allí tendríamos el I entre falso y falso, que todo eso sencillamente va a ser falso. Por lo tanto, allí vamos a tener P, haciendo el operador I con falso. Sería P y F. Y P y F, cada vez que puedas, o cada vez que quieras, hacer esa operación, te daría como resultado false, porque estás haciendo un I. Ahí está la diferencia. Si F es 0, 0, y P es 1, 0, cuando haces el I, observa que nunca vas a tener, en ambos casos, 2, 1, y el resultado siempre te va a dar 0. Y observa que si te da 0, 0, es false el resultado. Quiere decir que la expresión equivalente más simplificada posible de la sexta propuesta, sería false.